Y en Tamaulipas no se habla de otra cosa, sino de la jornada electoral del próximo domingo. Estamos ya a absolutamente nada para conocer quién será el nuevo gobernador de Tamaulipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay indicios de violencia en ninguno de los seis estados en donde va a haber elecciones este domingo, como Tamaulipas. El mandatario explicó que hasta ahora no existen reportes de que no se puedan instalar casillas por motivos de seguridad y por el contrario, llamó a que toda la población participe. López Obrador comentó que Oaxaca es un caso especial y se tiene que esperar a que las autoridades electorales resuelvan qué va a ocurrir con la elección en las zonas afectadas por el paso del huracán Ágata. Sin embargo, en temas de violencia, todo tranquilo, dice el presidente. Lo que llamamos es a que la gente participe, la información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. ¿Y cuáles son las casillas? Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse. En Oaxaca sería por otras razones. Pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca, no en esta parte. Desde luego que ahí se tiene que esperar a que se resuelvan las autoridades. Pero hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico, porque se está a unos días de las elecciones. Y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señaló que la seguridad en el proceso electoral del próximo domingo 5 de junio está garantizada. Mencionó que desde el 2016 se han llevado procesos electorales ejemplares y en estas próximas elecciones espera una participación ejemplar de la ciudadanía para elegir al nuevo gobernador del estado. Es algo que se ha estado, como ustedes saben, manejando de una manera coordinada, de una manera institucional con el Instituto Estatal Electoral. Como ya lo saben también, estos dos días son los días de dar a conocer la ley para reflexión. Y bueno, por supuesto que esperamos una gran participación. ¿Garantizada la paz el día de hoy? Por supuesto, esto es algo que les quiero recordar, es que desde el 2016 hemos llevado procesos ejemplares desde la elección del 16 a la fecha. Y por supuesto que esta no va a ser la excepción, que haya una gran participación, que sea una fiesta democrática. Y el Instituto Electoral de Tamaulipas y la Junta Local del INE informaron que ya todo está listo para las elecciones del próximo 5 de junio. En rueda de prensa, en conjunto, los órganos electorales declararon que las condiciones están dadas para que este domingo usted y yo y todos los tamaulipecos salgamos a ejercer nuestro voto con toda confianza. En total, 2.737.311 tamulipecos podrán salir a votar, de los cuales el 48.86% son mujeres y el 51.14% son hombres, de acuerdo a la lista nominal. También se dio a conocer que se instalarán un total de 4.776 casillas electorales. En cuanto a los paquetes electorales, señalaron que hasta el momento van un 93% ya repartidos en todos los consejos distritales. Por otra parte, hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar caer en noticias falsas referente a la supuesta falsificación de boletas o situaciones relacionadas con la delincuencia en este proceso electoral. Además, ambos órganos electorales explicaron que se han mantenido en comunicación y trabajarán de manera coordinada con distintas fuerzas de seguridad, tanto del orden federal como estatal, para cualquier situación que pudiera presentarse el día de las elecciones en cualquiera de los municipios. En el ejercicio de nuestras atribuciones, ambas autoridades hemos puesto en marcha diversos y complejos procedimientos encaminados a garantizar la integridad del proceso electoral. Esto es, que la elección no solo sea periódica, sino también auténtica y materializada a través del sufragio universal, libre y secreto. Aprovechamos este espacio para exhortar a no difundir noticias falsas, a generar condiciones para que se pueda conocer información veraz, oportuna. Agradecemos en ese sentido a los medios, que siempre han sido muy diligentes en atender nuestras convocatorias, en aclarar los rumores. Y necesitaremos ayuda nuevamente, precisamente para eso, para que el día de la jornada electoral, las condiciones informativas sean las mejores. La autoridad estará brindando información sobre el desarrollo de la jornada, sobre los diferentes momentos. Y esperemos que al término de la jornada podamos decir que hubo saldo blanco y una gran participación. Y mire, serán 22 mil jóvenes en Tamaulipas los que por primera vez van a votar este 5 de junio para elegir al próximo gobernador del estado. El vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortés, refirió que de manera muy anticipada estos jóvenes que cumplieron su mayoría de edad, se dieron de alta en el padrón electoral para obtener su credencial. Así mismo dijo que de 18 y 50 años de edad, representa la población más grande dentro de la lista nominal de electores. De ahí que es importante que tengamos muy presente que la votación de los jóvenes es importante siempre y más. Bueno, realmente si estamos hablando de 43 mil, de una lista nominal de 2 millones 737 mil 311, que son los que están en posibilidad de ejercer el voto, pues realmente son pocos, ¿no? Son pocos, pero realmente será muy efectiva su participación en esta jornada electoral. También quiero decirles que el día 20 de mayo terminó el plazo para las reimpresiones de aquellos ciudadanos que eventualmente pudieron atravesar su credencial. Ya terminó el plazo y tenemos hasta el día de mañana para entregar estas credenciales. Bueno, y un total del 94% de los paquetes electorales se han entregado ya en los domicilios particulares de las presidencias de Casillas. En algunos casos, mediante 18 rutas de distribución para los distritos electorales locales de Nuevo Laredo, Río Bravo, Vallehermoso, San Fernando, Jicotencal, El Mante y Altamira. En estos distritos se da el acompañamiento de elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional. Hay que recordar que toda esta documentación electoral debe entregarse a las mesas directivas en un periodo máximo de cinco días, por lo que inició su distribución el 30 de mayo. Y a más tardar el día de hoy, viernes 3 de junio, deben de quedar ya todos los paquetes distribuidos. Y tal como se ha dado a conocer, estas serán las elecciones más observadas internacionalmente hablando, en lo que se considera pues una cifra impresionante nunca antes vista en Tamaulipas, donde se han acreditado a casi 60 mil representantes de partidos políticos para vigilar la elección de este domingo 5 de junio. Los comicios tendrán más ojos que nunca. Cada funcionario de casillas será cuidado por tres representantes partidistas, por lo que autoridades electorales descartaron fraude debido a la presencia partidista con 54 mil 985 personas del gran total que pudiera registrar. Bueno, por otro lado, quienes también estarán colaborando con los operativos durante este próximo domingo serán los elementos de la Cruz Roja. El coordinador de desarrollo organizacional de la Cruz Roja en Tamaulipas, Hugo Velázquez Alcázar, comentó que están listos para atender cualquier situación que se presente durante la jornada del próximo domingo. Señaló que para este día se dispuso un operativo de poco más de 100 voluntarios y 35 unidades de la Cruz Roja. Comentó que en anteriores procesos electorales no se han tenido datos de algún incremento en el número de servicios, por lo que esperan que esta jornada transcurra sin incidentes. Estamos esperanzados, estamos confiados de que va a ser un día tranquilo en el que la gente va a salir a ejercer su derecho y que no vamos a tener mayor problema o que no va a haber mayor situación. Sin embargo, vamos a estar muy al pendiente de las delegaciones, las bases, para cualquier situación que se presente poder atender la avención. ¿Cuántos elementos? Vamos a tener, son aproximadamente 35 unidades y estamos hablando de un promedio de alrededor de 100 y 100 montañas.